Este es el aparatico mío, este es el que me mueve, me transporta, me desplaza de un lugar a otro No es del año, no se parquea solo, no flota, pero este es el mío Saldo, fiao, este es el mío Sucio, lavado, este es el mío Que me merezco uno más duro, claro, pero este es el mío Que si voy detrás de uno más caro, sí, pero este es el mío Yo agradezco por este, yo me siento feliz con este Porque este es el que me mueve en la mañana, tarde y noche Este es el que tiene la responsabilidad de devolver toda la bola que a mí me dieron